¿Qué es el sitio del peligro de los caballeros de la mesa redondas? Sí, ¿crees que no me clame? Eso hay que tenerlo siempre en cartera. Mira, también Carmelo, oye, pasan los años y aquí seguimos. Zaragoza en segunda, el Valencia tampoco gana la niña. La ventaja es que yo me hice viejo antes de hacerme viejo, entonces ahora ya estoy prácticamente igual. Claro. Es una especie de truco, envejeces antes de hora y luego ya la gente te ve igual que antes. Eso es, sí, sí. Y estoy pensando a ver el Sánchez cómo acabará, porque claro, el problema de los locos es que no envejecen. Y el problema de los guapos es que envejecen muy mal. Ese es un consuelo. Ahora loco y guapo, pues hay que estudiarlo. Bueno, sí. Te conste que yo lo digo porque lo dijo en su día Esperanza Aguirre. No, no, eso no. Bueno, Medicina Regenerativa, Federico, que es lo nuestro en Cres Genomic. Hay clínicas en Madrid, en Zaragoza, Valencia y en Palma de Mallorca y allí lo que hacen es tratar con células madre pues todas esas enfermedades que pensamos que no tienen remedio y sí la tienen. La artrosis, la artritis, una lesión mal curada por la práctica deportiva, una rodilla que ya no funciona y pensamos que hay que poner una prótesis. No, pues con las células madre nos pueden tratar, no tenemos que pasar por el quirófano y es bien sencillo. Vamos a llamar al 91 445 0004. 91 445 0004. Y allí nos dan una cita para hacer una primera valoración. Muy bien, bueno, pues vamos a ver primero valoración, Julián Carmelo, de la jornada parlamentaria de ayer, sin olvidarnos de una cosa que comentábamos ayer que sacó ABC, que es verdaderamente espeluznante, que es la historia de cómo el gobierno y la Cruz Roja están insertos ya en la mafia del tráfico de personas. En un proceso de fraude de aquello, sí, 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 lo vimos la semana pasada y el afán de confusión que tiene el gobierno para que en realidad en el fondo no nos enteremos de nada, ni cómo llegan a Canarias, ni cómo salen de Canarias, ni quién se ha repartido, ni quién tiene papeles, quién no tiene papeles, quién tiene documentación falsa, que es una cosa tremebunda. Esto es un fenómeno absolutamente nuevo que ya disfruten de documentación falsa, como los mafiosos internacionales moviéndose por el mundo por aeropuertos y el desbarajuste general de este gobierno, intencionada o sin intención, o las dos cosas, con cinco ministerios implicados y ninguno sabiendo qué hacer, yendo a Ábalos a Canarias para intentar afrontar el tema y luego pegarse un fin de semana al lado de la miseria con la familia y los asesores y los escoltas, en fin, no lo sabemos. Y un fenómeno nuevo también, que es la inmigración marroquí, de origen marroquí, del que todavía hemos hablado poco y estamos mirando. Creíamos que la procedencia era de otros países, pero vemos... Nos han engañado con la historia de que no, que es que es el África negra y pasa mucha hambre. Mentira. Primero, muchos, a mí me recordaba tanto lo de, y lo conté aquí, la Marcha Verde. La Marcha Verde eran militares con unas chilabas para disfrazar que eran militares. Y además se les veía porque eran botas militares. Porque, claro, para el desierto a lo mejor llevar buenas botas militares. Entonces tú veías los tíos, ahí son la población civil, población civil, llevan todas las botas del ejército. Es decir, por si acaso, realmente había que disparar. Y con la bandera de Marruecos y detrás la norteamericana. Por si acaso... Ahí en este tema no se ha dicho la última palabra y todavía veremos cosas muy feas y... Pero la historia que contaba ABC de soltar a los senegaleses en Madrid. Ilegales. Clamorosamente ilegales. Traídos en avión. Que además decía la alcaldesa de Mogán, que es la única que en Canarias está... Porque hay un gobierno socialista y claro, no dice nada, lógicamente. Dice, bueno, es que es el delegado del gobierno, es decir, es el Ministerio del Interior, es Marlaska, el que autoriza que salen de aquí aviones con ilegales caminos de toda España. Y esta historia no ha hecho más que empezar. Yo recordaba, Carmelo, lo de Alicante, por ejemplo, que es de hace un mes que soltaron a 80. Dice, bueno, pero ¿cuántos de estos vuelos ha habido? Porque esto está descontrolado. Ha habido miles de inmigrantes que ya han venido a la península en esta situación en la que nadie sabe nada, efectivamente. Todos irregulares, no sabemos dónde están, no sabemos dónde se les ha mandado, no sabemos qué se ha hecho de ellos. Y al final, el problema de esto, yo veo dos grandes problemas. El primero es que mil, o sea, no sé, en una ciudad como Alicante, por ejemplo, un centenar de personas que llegas sin trabajo, que llegas sin posibilidad de tener trabajo, puede crearte conflictos muy grandes. Y unos vigardos que meten miedo, porque encima son todos jóvenes, sanos. Antes comentaba Julián, bueno, que son más roquíes. Hay que añadir que vienen con dinero en el bolsillo, con micrófonos que no puedes triangular, es decir, micrófonos de la mafia o del ejército. Es decir, que se trata de una invasión de verdad, y entonces, como es una invasión, para que no se quede en Canarias, vamos a dispersarla por toda España. Cuando se compara con la antigua migración española, fíjate que curioso, ¿no? Los españoles que iban a los 50, 60, a Suiza, a Alemania, iban sin dinero y con contrato. Aquí es justo lo contrario. Sin contrato y con dinero. Y no sabemos cuántos con COVID, que esa es otra. No todos, los que quieran. El problema es que además estás generando un problema, vas a generar un problema social y vas a generar un problema contra la inmigración, y la inmigración en sí no es algo malo, al contrario, es algo bueno cuando se hace regularizado, cuando se hace con papeles, cuando se hace legal y cuando viene gente que efectivamente se ha preparado para poder venir a trabajar y lo que quiere hacer es trabajar. Es decir, pero claro, en estos casos... No, y cuando viene a trabajar y no a imponer las áreas, que si no pasa lo de Francia, o lo de Alemania, o lo de Inglaterra. Pero en realidad, en Francia, Alemania e Inglaterra, los que están queriendo imponer las áreas, sobre todo, son la segunda y la tercera generación. Porque los que fueron efectivamente iban a trabajar. Porque no han venido a insertarse, se han aprovechado sus votos para crear, en esa serie que tanto le gusta al psicópata de Galapagar, que es tan psicópata como su socio, pero más listo el marqués. El marqués le gusta a Barón Noir. Pues ahí la gran pelea de los socialistas franceses, que se basan... Es la realidad. Es quienes prefieren defender la república, y por lo tanto los valores republicanos contra el islamismo, y quienes prefieren el comunitarismo, con lo cual se hacen guetos y aseguran los votos, esos guetos musulmanes que controlan los imanes radicales. Entonces, esa pelea, que en Inglaterra, en Francia, en Alemania, han ganado los radicales musulmanes porque les han dejado los partidos, no se ha producido todavía en España, salvo en Cataluña, pero se producirá. Hombre, en Francia podían haber reaccionado antes. Yo recuerdo a principios de los noventas, que fueron los primeros incendios en los suburbios de París, ¿os acordáis? Bueno, entonces pudo ser una sorpresa. Ya hablábamos de que la segunda generación no había sido asimilada por la democracia europea, y que tenían sus guetos, ha pasado 25 años, y ahora Macron y los demás se dan cuenta que tienen un problema quizás irresoluble, o casi irresoluble. Ahora se da cuenta a Macron que, aun así, no le vamos a quitar el mérito de ser, yo creo, el primer presidente y el único por ahora europeo que ha reaccionado a esto, pero es un problema que viene de mucho, y ha habido ya gente que lo ha señalado de una forma u otra, y a la que, por supuesto, han crucificado. Yo me estoy acordando, no sé si es el último o ya el penúltimo libro de Hulebenck, que se llamaba Sumisión por Islam, y que era una especie de distopía de lo que podía ocurrir en Francia, de cómo podía llegar a Francia un gobierno islamista apoyado por los socialistas, y es que según lo leías decías, oye, esto se lo ha inventado, pero es que tenía una credibilidad, o sea, la historia tenía una credibilidad terrible. El penúltimo alcalde de Londres. Sí. Dice, ahora este es un islamista bueno. ¿Cómo se distingue un islamista bueno del islamista malo? Porque los dos leen el Corán, y el Corán habla de la yihad exactamente igual. Eso está en la doctrina sagrada, o sea que... Bueno, pero vamos a lo de ayer, que no quiero que se venga Macarena, y no hayamos hablado del momento navideño, ¿cómo le llamo? Afecto, el momento de afecto. La Navidad de afecto, sí. Bueno, se produce hoy en la prensa y en general en la información, tanto en las radios como en las televisiones. Hoy teníamos la tentación, quizá menos en la radio, porque no hay sonido y sin el sonido es difícil de relatar, pero de centrarnos en ese supuesto encontronazo que tuvieron ayer Pablo Iglesias y la ministra portavoz. Claro, claro, pero es que al final es lo que se ve en las portadas de los diarios. Hay verdaderamente un enfrentamiento, una ruptura en el gobierno, entre Podemos y entre el Partido Socialista. Eres un cabezón, por ejemplo, es el pie de foto de la secuencia que retrata hoy la razón en su portada. El choque de Sánchez y Casado agrava el bloqueo institucional, es el titular que plantean hoy en el diario El País. Otro diario que hoy apuesta por esta apertura y por esa secuencia fotográfica es el diario El Mundo, hasta el moño, todo es Iglesias. Y realmente es una fotografía que, según nos han explicado, fue captada por un gráfico que cubre la información del Congreso, incluso la frase que se extrae... Una puerta abierta. Sí, con una puerta abierta. La frase que se extrae la escuchó el reportero. Y esto, junto con el numerito que monta, justo cuando está Arantxa González Laya, hablando y respondiendo a una pregunta de una diputada, diciéndole que quien decidía la política exterior en este país era el presidente del gobierno y la ministra de Asuntos Exteriores, es cuando él se levanta de su escaño... Claro, y se lleva el foco y la noticia es que él... Claro, es este titular, el gobierno exhibe su crisis en pleno caos ante Navidad, bueno, pues una maniobra de disuadir quizá, ¿no?, a los españoles o no sé si... Yo creo que eso obedece a la patología. Yo intento explicar en este libro a propósito de Vestero la necesidad que tenemos los españoles. Yo no la he tenido nunca, porque cuando he estado en política, cuando entré, era rojo y por lo tanto no podía ser del PSOE. Los antifranquistas, seamos todos del partido, dentro o fuera, no había más que el partido y el movimiento. Y los socialistas no existían. Y cuando existieron eran democracias y entonces ya los socialistas, como el socialismo es un error cuando no es un crimen, pues nunca he sido socialista. Pero he conocido a algunos socialistas civilizados. Y he querido contar la historia de Vestero, que es el último socialista decente que ha tenido el Partido Socialista, junto a algunos de la segunda y tercera legislatura de González. Gente como Enrique Mújica, o Barrio Nuevo, Tony Asunción, Boyer, gente que muchos venían del Partido Comunista y estaban vacunados. Y otros que por distintas razones, Rosa Díez, es decir, era gente que estaba contra el terrorismo comunista de la ETA. Porque hay que recordar que ETA es un partido comunista, terrorista, como todos los comunistas, pero una de sus nombres ha sido Partido Comunista de las Tierras Vascas. No Partido Socialista, Partido Comunista de las Tierras Vascas. Bueno, pues tenemos una necesidad de creer que hay un PSOE bueno. Lo necesitamos. Y la verdad es que lo hubo en tiempos de Vesteiro, que lo único que hace Vesteiro aquí es impedir una masacre en el frente de Madrid absolutamente, bueno, criminal. Antes, pero antes lo había intentado, cosa que no ha pasado en el PSOE, lo había intentado dentro del PSOE y la UGT no ir a la guerra civil, a la que nos lleva el PSOE. Y desde hace tiempo, desde tiempos de Zapatero, nos empezamos, nos empeñamos en creer que hay un PSOE de verdad, los varones territoriales, las hembras territoriosas, los no sé cuántas, no sé qué, que es bueno. Y por lo tanto, tiene que reñir con los comunistas. Vamos a ver, es inseparable. No hay manera de distinguir el proyecto de Sánchez del proyecto de Iglesias. Porque el proyecto de Sánchez es seguir en el poder con Iglesias. Y por lo tanto, el proyecto de Iglesias es seguir en el poder con Sánchez hasta que, si tiene fuerza, le quida a Sánchez. Y si no, pues él sigue haciendo la política mientras Sánchez pone la cara. El caso es que ayer el vicepresidente hizo un despliegue que me imaginó que tendrá un sentido o un objetivo. Mostrar a lo mejor un falso enfrentamiento. La teatralización. Ellos tienen su política y evidentemente, claro que tienen una política radical, como estamos hablando todos los días, no hay nada más que ver la agenda legislativa que estamos sufriendo estas semanas. Pero al lado de eso, por encima de eso, para llevar a cabo eso, está la teatralización. Ayer hubo una foto, incluso más importante que esa, que es cuando el presidente del gobierno por primera vez se acerca, casi acerca él a la portavoz de Bildu y charla con ella y hay que ver las imágenes con esa sonrisa. Qué cariño. Y es una foto que tiene tanta importancia. De hecho, estuvimos debatiendo cuál de ellas mandaba en la portada, pero al final todo forma parte de un común, es decir, la portavoz de Bildu, que ya se ha incorporado, como ellos dicen, a la dirección del Estado. Y lo de Iglesias es imposible no pensar que él era plenamente consciente de lo que estaba haciendo, de cómo se estaba viendo y que... Pero bueno, ese es el reparto de roles que tienen. Usted es el presidente y usted manda, pero yo tengo que dejar claro en cada momento que al final mis políticas, yo tengo fuerza para empujarte por ahí y tú, por supuesto, me sigues. Por ahí, por ahí van los tiros. Luego, cuando no se habla de ese supuesto PSOE mágico que es tan fácil de encontrar... Mágico porque real no es. Sí, por eso digo que es como los unicornios. Sí, sí, sí. Se habla también de Iván Redondo. Y va a ser Iván Redondo el que ponga aquí un poco de raciocinio. El gran valedor de Pablo Iglesias es Iván Redondo. No, no es... No, tampoco el gran valedor. Iván Redondo es el gran valedor de Sánchez ante Pablo Iglesias, de Pablo Iglesias ante Sánchez y Iván Redondo. Si lo prefieres el gran valedor de ese pacto, si lo prefieres así... Bueno, lo cuento aquí. Es él que se salvó con los dos. Porque si no se lo hubiera... Hombre, el partido lo odia a muerte. Pero el partido no existe. Querrían, sí. Pero la gente del PSOE de toda la vida, sobre todo los andaluces, el Carmen Calvo, el Apetit Summontero y tal, estos sí odian a Iván Redondo, pero porque querrían ser ellos a los que escuchara. El problema es que escuchas a Carmen Calvo y puedes ingresar en la Google. Bueno, en realidad la relación de ellos, que es buena y que hay cierta química personal, desde aquella famosa entrevista que le hizo, que era orgásmica, claro, casi aquella entrevista que le hizo Iglesias en la tuerca, era en el programa de televisión, Iván Redondo y se descubrieron. Exactamente desde un motel. Y el ajedrez y estas cosas y las infantilidades de las series, todo esto, pero está claro que es la relación de los dos vicepresidentes del gobierno, uno real y el otro efectivo. El otro más real. Y, por supuesto, el presidente del gobierno delega y sí explica esa relación muchas cosas de este gobierno. Lógicamente hay mucha concurrencia de planteamientos. Yo he vivido esa relación con Arriola. Yo he visto a Arriola, que era, además, a diferencia de Iván Redondo, Arriola era profundamente antipático y más corto que Iván, a la hora de venderte la mula ciega, también lo suyo eran las encuestas. Es decir, lo único que pensaba eran encuestas y estrategias. Pero no necesitaba tener otro socio, que eso yo creo que hace más compleja la situación actual, ¿no? Bueno, cuando llegó, fíjate hasta qué punto servía para eso que cuando las fallidas negociaciones con la ETA, al que manda a Aznar es Arriola. ¿Hasta qué punto estaba cerca de la estrategia de fondo, no solo la demoscópica, sino que se fiaba más de Arriola que de mayor oreja? O sea, quiero decir que esa cercanía existe. En la confianza al líder, sí, sí. Pero hay gente que tiene el don de captar la oreja del César. Y lo tenía Arriola, de una manera incomprensible, porque encima ya te digo, era antipático, es un tío seco, malo, raro, y además poco brillante. Iván Redondo es simpático, no es excesivamente brillante porque no quiere brillar. Es decir, que tampoco tal. Y te habla de encuestas y de todas estas cosas. Pero al final, ¿qué es lo que hace? Pues lo que el otro le dice lo que quiere oír y hace lo que cree que le conviene. A veces acierta y a veces no acierta. En el caso de las que yo cuento aquí, en el caso de las encuestas, se produce un fenómeno que la verdad es que no se le puede echar la culpa ni a Iván, ni al PSOE, ni a nadie. Todas las encuestas, en todos los medios, antes del verano, le daban entre 140 y 155 escaños al PSOE. Ir a unas elecciones, aparte de tener mucha cara dura, como le echó, etcétera, era ir seguro al mismo pacto, pero en una posición de fuerza enorme. Tener, y la idea que tenían ellos, tener un ministerio 2 de adorno para que no estorbaran en la calle. Punto. Y gobernar en solitario, contando con que el PP, Vox no se sabía que iba a tener tanta fuerza, pero se veía venir contando que con ellos no se podía contar. Y de paso haciendo el lanzamiento de Rejón para minar más por el otro lado, pero que eso salió fatal también. Esa es una de las cosas que salen mal. Las operaciones de diseño tienen estas cosas. Pero es que no sabes. Una segunda elección y lo dibujas en un papel... Y luego que ir a 140 escaños mínimo, les daban todas las encuestas. La mínima le daba 135. ¿Y sacar 120? Chico, es que la gente... Es que lo hicieron muy mal. Y fue en un mes, en un mes cambió la tendencia. Es que a ellos que les gusta tanto la teatralización de la política, esto lo teatralizaron muy mal. Se hizo muy mal. Porque la operación era de libros. Es decir, estaba muy claro y yo creo que si se hubiera hecho un poco mejor era bastante sólido porque realmente la posición de Iglesias era malísima. Pero la paradoja es... Pero no podían. Bueno, como ahora, ¿no? Es que no hay material para hacerlo mejor. La paradoja es que a alguien que no le sale bien una operación, un socio que le va mal, que va a cuesta abajo, que va a seguir cuesta abajo, sin embargo tienes la oportunidad de constituirte en poder y hacer una operación, no sé cómo llamarla, suicida no la llamaríamos, ultra radical de asociar... Homicida. Homicida, sí. De asociar a tu proyecto nada menos que a todas las fuerzas antiespañolas que hay por ahí. Todo. Darles más fuerzas que han tenido nunca y seguramente insuflarles. Hasta la ETA. El partido de la ETA. Insuflarles, como se veía ayer en la última encuesta, insuflarles una energía que al final la caída de Podemos va a acabar haciendo grande a Bildu, a Marea, a Compromís, a RC, ahí vamos, ahí vamos. Dejadme que os cuente una historia de última hora. Bueno, es una información que publica el diario ara.cat. Al parecer, según esta información, el rey emérito Juan Carlos estaría ingresado desde la semana pasada en una clínica de Abu Dhabi como consecuencia del COVID. Sin embargo, desde Casa Real nos aseguran que no tienen constancia de esta información, que es la primera noticia que tienen. Bueno, esto es el CNI, la fuente naturalmente es Pablo Iglesias y probablemente es buena. Porque el CNI está en manos de los comunistas. Sale el JETA este, el esquizo Sánchez, a decir que no tiene nada. Ara.cat. Bueno, pero el separatismo catalán, ya todo el mundo sabe que la fuerza que tiene Iglesias con 30, con 20 escaños y con 15 es que es el manobra, el mamporrero del separatismo catalán y vasco. Yo lo que sí voy a, porque se están acabando, y además llegan las navidades y luego ya se nos va todo. Se acaban ya los relojes que tenemos de los 20 años de libertad digital. Que tiene estas dos variantes, las dos unisex, con correa, tal, por lo menos dos relojes. ¿Cuánto cuestan? 325 euros. Los del club ya son el 10% menos, que son 32, 50 céntimos menos. Ya estamos por debajo de 300. Bien. Y además, esto tiene 10 años de garantía, es buenísimo el reloj, en todo colección, ayer me lo calculó Alaska, que es una devota de todo colección, valdrá entre 3 y 10 veces más para los coleccionistas en dos años. Así que, usted verá, aunque sea como inversión, yoquierouno.com yoquierouno.com Y nos vamos al corte inglés, Elia. Buenos días. Bueno, vamos con la suerte, que tenemos en el corte inglés marcas de la suerte, hasta 1.500 premios, de las mejores marcas, y esto es hasta el 23, hasta el miércoles de la semana que viene. Hay de todo, desde belleza, moda, accesorios, mira, accesorios y complementos, tenemos marcas como Your Rich, Now Lover, Frequentifier, Guilaroch, Siena, Kipling, Membur, MyWallet, Pierre Carden, Robert Pietri, en fin, muchísimas más, marcas fantástimas, de máxima calidad, y sobre todo, con nuestra app, la nueva app del corte inglés, pues simplemente te la descargas, elcortingles.es, barra, las marcas de la suerte, y hasta el 23 de diciembre, pues puedes participar y ganar con las marcas de la suerte del corte inglés. Pues muy bien, pausita y seguimos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Me han dicho, Rosana, que tienes un acceso privilegiado a la lotería. Sí, sí, que es a la de los loteros. Este es el sonido de la suerte de la Navidad. ¿Lo has escuchado bien? Qué bonito. Bueno, qué emoción, ¿no? Estás preparado. Yo sé que tienes el Belén, el turrón, no sé si pones luces, árbol, bueno, pues todo, 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 ¿verdad? Ayer puse el árbol con las luces, hoy voy a poner Belén, para compensarlo del Vaticano. Pues te falta tu lotero.es, es la aplicación de loterías con la que puedes elegir, comprar y compartir tus décimos de Navidad, Federico. Si también puedes compartir los décimos de Navidad con la familia y con los amigos, desde tu móvil, sin comisiones, y de una manera muy sencilla. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Además, yo de los loteros me fío. Gente de bien. Además, es la lotería de Navidad, ¿no? No la lotería del afecto. No, es la lotería del afecto. Afortunadamente, la lotería sigue en su sitio. Sí, sí. Dulotero.es. Con este gobierno, cualquiera de estos, tenemos la lotería del solsticio de invierno. No, este es peor, porque es la cursilería esa. O sea, es que es terrible. Es el comunismo diabético. O sea, porque estamos obligados a la diabetes. Tanto azúcar, tanto almíbar, nos va a pasar como al perrito de Ponce de Yanita Soria, que lo han tenido que intervenir. Dicen que tenía un problema. ¿Cómo no va a tener un problema un animal con tanta miel, tanto azúcar, tanto dulce? Pues el animal no puede procesar todo eso. Pues Colacel, Federico. Vamos a recomendar Colacel. Colacel. Mira, a Iñaki Arteta, oye, y aunque, en fin, eso es un poco tal, pero el rey, ¿qué discurso hizo ayer el rey? En la entrega, ¿qué discurso? Hablando de la radical ilegitimidad del terrorismo, que viendo a Otegi abriendo los telediarios, conviene recordarlo. Fue un acto muy bonito. Sí, sí. Nadie aplaudió a Marlaska. Claro, con razón. Marlaska allí, ¿no?, con las víctimas del terrorismo, en el momento... Qué desvergüenza. En el momento que se está recuperando, incorporando, insisto, a la dirección del Estado, a los herederos de todo aquello, pues es difícil de... Pero todo el acto, todo el acto, digamos, no sé, te reconciliaba, dices, bueno, pero hay una parte de España que no es tan asquerosa, como aparece en Cintora o en Ferreras y tal, hay una parte decente. Pero esto, que esto era no lo normal, por supuesto, lo habitual, hasta hace muy poco tiempo, este era el consenso que teníamos, lo raro es que se esté convirtiendo en una excepcionalidad, por así decirlo, una rareza, y de repente descubrimos, y dices, ah, pues estamos de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, pues le mandamos señal que arteta a nuestro Colacel. Lucía, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días, Federico, estarás conmigo, que hay un momento en la vida de todos y lo sabemos, que nuestra piel no es la misma, tampoco nuestras uñas y el pelo. Entonces, es cuando hay que tomar medidas, hay que empezarse a nutrir desde dentro para que luzcamos bien como nos gusta a nosotros por fuera. Y si queremos hacerlo de forma eficiente, Colacel Antíos, de Mundo Natural, uno de los suplementos de verdad más potentes del mercado, gracias a su composición en péptidos viactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol y esa vitamina C maravillosa que contribuye a la producción endógena de colágeno. Así que, no dejen que su piel envejezca más de la cuenta. Consulten con su dietista farmacéutico, llame al 914460000 o tecle www.parafarmaciamundonatural.es Mundo Natural Es la mañana de Federico. Es Radio. Bueno, el tiempo está soso, soso, no entra ni lluvia en Galicia, lo único es que hay niebla, se irá despejando a partir de las 10, las 11 de la mañana y paren de contar. Las temperaturas parecidas a las de ayer, máxima en Madrid de 13 grados, las máximas nacionales por las dos capitales, Canarias, 22, y la mínima, León, Palencia, Teruelo y Zamora, a cero grados, dicen oficialmente, falso, porque esta mañana en Teruelo había uno bajo cero y en mi pueblo también. Pero es igual, no vamos a discutir porque estamos en estas jornadas de afecto, de mucho afecto. Repsol te ha ofrecido el tiempo. ¿Todavía no conoces Wiley? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 centimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wiley, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. Buenos días, Federico. ¿Cómo está la bolsa? Bueno, pues el IBEX 35 amanece en positivo, pero solo unas décimas. Ahora mismo está plano, 8.144 puntos para un IBEX que nos dicen los analistas que ha celebrado esa decisión de la Reserva Federal de mantener su política de estímulos, pero que parece que en este mes de diciembre, concretamente en la semana en la que estamos, está por consolidar el nivel de los 8.000 puntos y no perderlo. Así que vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda hoy en los mercados. Bueno, recordemos, InfoCIF, para el que quiera comprar pensando en el año que viene, fusionarse con alguna empresa o huir de algunas que andan por ahí, ahora tienes, hay un peligro tremendo, hablan de los fondos buitre, son peor los fondos pollito, los que van cariñosamente como pollitos, no, porque es una oportunidad y eso es el timo del toco mocho, hay que saber lo que hay detrás de esas empresas que se quieren unir, porque dicen que tienen mucho dinero pero no saben dónde ponerlo. A veces es que no saben dónde encontrarlo, pero desde luego para encontrar la verdad de lo que sucede que mejor que entrar como bien dices en InfoCIF, tenemos en Libre Mercado esa herramienta, entramos en Libertad Digital o en Libre Mercado y arriba en la barra de menú tenemos un botón que pone Empresas, pinchamos ahí, abrimos la herramienta de InfoCIF y buscamos aquella empresa de la que queremos tener información, encontraremos toda la información pública que hay que es la más completa pero además podemos bajarnos los informes de riesgos o de impagos y entonces hacernos la foto completa de esa compañía y de esa manera podemos tomar las decisiones de forma responsable con un añadido Federico fantástico y es que si queremos finalmente abordar esa operación y esos informes bendicen a la empresa con la que queremos operar pues tenemos la financiación 100% de GEDESCO. Federico enseguida Macarena Olona la portavoz del grupo parlamentario Vox una de las portavoces sobre todo en materia de justicia hoy por cierto se reúne el Consejo General del Poder Judicial se van a producir esos cuatro nombramientos nuevos nombramientos antes de la intervención que prepara el gobierno bueno que ya ha preparado el gobierno y a la vez coincidiendo que lo primero que lo voy a preguntar y es la única pregunta luego ya os dejo preguntar porque es Navidad que es que espera que haga el Supremo con las denuncias de la pandemia porque aquí estamos ante una actividad criminal deliberadamente criminal que criminalmente Navajas dice que no hay ninguna responsabilidad y además que no la habrá nunca o sea que eso es una cosa pasmosa entiendo que las denuncias son múltiples y variadas pero hay algunas o algunas no muchas que objetivamente tienen que ser investigadas por algún tribunal no sé si tiene que ser el Supremo o tiene que ser un jugador de instrucción pero alguien tiene que investigar que dice Macarena no de lo que debe ser de lo que debería ser sino de lo que espera que pase bueno cosa fina como ciudadanos como ciudadanos antes de la crisis bueno pues eso es el vermú con tu sifón y tal todo eso queda muy bien eso en la familia escudero ¿cómo se consigue? que también es bueno para regalar tienda.familiaescudero.com tienda.familiaescudero.com Bueno Macarena Olona desde que tuvo la criatura está cada vez mejor te veo rozagante bueno ¿cómo está la criatura? Primero Macarena buenos días Muy buenos días Federico está maravillosamente muchas gracias Bien o sea esa alegría es porque estamos en Navidad por la criatura y por todo lo demás ¿no? Por estar aquí contigo pero bueno esto es lo primero estoy encantada muchísimas gracias Bueno vamos allá yo quería hacer solo una pregunta porque como es Navidad quiero repartir y tal hoy publicamos una información de que está a punto el Supremo de decidir qué hace con las 30 demandas que hay a propósito de las negligencias del gobierno de las criminales con resultado de 70.000 muertos que estamos hablando del mayor número de muertos en relación con la población de cualquier país del mundo además de la ruina económica que empezaremos a ver sobre todo ya se ve pero empezaremos a ver el año que viene y después del informe del fiscal Navajas donde sostiene dos cosas absolutamente sorprendentes que el gobierno no sabía nada no sabía nada y yo siempre recuerdo que en enero por parte de Vox fue Stengman que además es médico por parte del PP fue Chenique que es médico y por parte de Ciudadanos Marta Martín que es de familia de médicos le preguntaron en enero que qué iba a hacer ante el virus chino dijeron que no había virus que si había nunca llegaría que de llegar serían uno o dos y que en todo caso estaban perfectamente preparados todo eso fue mentira tenían que llegar al 8 de marzo y llegaron se infectaron todas las de la pancarta el ruber internacional salvó a la vicepresidenta del gobierno lo cual es un éxito de la medicina no sé si de la política y entonces ahora nos encontramos con que llega el fiscal Navajas el hombre que debería estar jubilado de confianza de la novia del abogado del narco porque hay que recordar que Baltasar Garzón el prevaricador que expulsado por prevaricación abre es el invitado especial de televisión española todos los días dando clase de ética un juez expulsado por corrupción de la justicia pues el fiscal Navajas que repito tendría que estar jubilado en Granada hace un año el tío Bay dice que el gobierno no podía saber lo que pasaba y además que mucho menos podía haber previsto lo que pasaría el 8 de marzo cuando repito dos meses antes exactamente sí fue la hacia el 20 de enero más o menos fueron las tres preguntas distintas que no era una pregunta sola eran tres preguntas distintas muy argumentadas el gobierno rechazó todo no había nada de que preocuparse y el otro era la primera semana de marzo la segunda ya porque era el 8 la situación en que se encuentran estas personas es que Navajas las insultó porque parece que habían puesto demanda sin ningún motivo el gobierno no podía saber nada y no podía impedir el 8 de marzo que se produjera lo que se produjo porque no sabía como no iba a saber si la propia oposición le había advertido de que tenía que actuar claro que sabía bien ¿qué va a pasar con el Supremo? que cree y Macarena tiene muchísima experiencia en los tribunales y en los asuntos más delicados este probablemente desde el punto de vista moral quizá el más delicado de todos porque hay 70.000 muertos que la gente se olvida para que hay 70.000 muertos ¿qué cree que va a pasar? ¿qué cree que va a hacer el Supremo a vida cuenta de la posición de la Fiscalía? Pues don Federico lo has explicado muy bien y de manera muy detallada lo que tenemos es un dictamen de parte cuando el Ministerio Fiscal está obligado a velar por la legalidad como todos sabemos lo que no siempre supone que ejerza la acusación pero en un informe muy extenso de más de 200 folios el fiscal Navajas lo que hizo fue incluir valoraciones ideológicas para salvaguardar a este gobierno socialcomunista y ahora la pelota está en el tejado de los magistrados del Tribunal Supremo no podemos vaticinar qué es lo que va a ocurrir Vox es uno de los servicios jurídicos de Vox con Marta Castro a la cabeza fue uno de los querellantes lo que yo sí que aseguro desde un punto de vista técnico jurídico es que si hay justicia y la justicia se pone una venda en los ojos que es como tiene que ser la justicia independiente por supuesto que se incoheran diligencias y se abrirá un proceso de instrucción ni más ni menos como ha ocurrido en otros países de nuestro entorno como en Francia como en Italia donde inclusive se produjeron detenciones entradas y registros en el domicilio de un ministro para conocer la información de la que disponía al tiempo de tomar decisiones porque aquí Federico recordemos si tú eres constructor se te cae una obra con resultado de muerte tú vas a la cárcel y aquí estamos hablando de un gobierno socialcomunista con más de 70.000 muertos a la espalda que no ha reconocido a la fecha que los mantiene ocultos y que yo siempre lo matizo o sea dentro de esos 70.000 muertos la mayor ignominia la mayor desvergüenza es que más de la mitad sean ancianos abandonados en las residencias bajo el mando del vicepresidente Pablo Iglesias que tal y como reconoció en esta casa el presidente la patronal de las residencias de ancianos cuando pidieron en mitad de la batalla medicinas y poder trasladarles a los hospitales lo que el ministerio y el señor Pablo Iglesias les envió fue morfina algo muy acorde con lo que estamos viendo estos días hoy don Federico en el congreso de los diputados que con más de 70.000 muertos no era suficiente muerte para este gobierno y nos han metido con calzador tal y como exponéis en la editorial de ABC en el día de hoy desde luego una ley de muerte de suicidio asistido que va a hacer que especialmente las personas de mayor edad en España no encuentren otra salida más que la muerte al final de sus vidas frente a una ley de cuidados paliativos que es lo que Vox pretendía y propuso hay una cuestión ahí la de cuidados paliativos perdón por el show una pero es que no puedo reprimirlo o sea en fin porque yo al final del libro ya me han dicho que lo estabas leyendo de todas maneras te voy a dedicar uno faltaría más perdona Federico he traído mi libro para que me lo dediques pero al final yo hablo de primero de un informe que el otro día Luis Herrero que no estaba en Belén pero prácticamente porque estaba saliendo del gobierno civil o sea pero que no conocía que es el texto de Ratzinger sobre la decadencia de la iglesia católica de cómo llega la pederastia cómo llega la pedofilia cómo se corrompe la iglesia etcétera que es un texto impresionante del año pasado que la iglesia ha ocultado a los católicos y está firmado por el papa Ratzinger que sigue siendo papa pero en el caso de la ley de cuidados paliativos de lo que se entiende como eutanasia y tal yo recuerdo y eso es doctrina de Ratzinger en tiempos de Juan Pablo San Juan Pablo II que no se podía admitir el encarnizamiento terapéutico es decir que una persona que no tiene expectativas de vida que necesita son cuidados paliativos y de ninguna manera que los médicos con pocos escrúpulos experimenten a ver cuántos días aguanta antes de morir con este tipo de medicina oiga no no sea un respeto a la dignidad y esa doctrina contra el encarnizamiento terapéutico es la doctrina oficial de la iglesia católica porque el papa este ni la conocerá pero no ha tenido ocasión de derogarla esa es la doctrina oficial a mí me asombra que este que es un punto además de encuentro de católicos y no católicos que es el respeto a la vida humana a la gente mayor sobre todo evitar el dolor no hay ninguna necesidad si alguien quiere sufrir por lo que sea bueno pues allá él pero los médicos no ahora mismo acabo de recibir un vídeo de un médico que está precisamente en paliativos de un especialista y vamos a ver nosotros estamos para ayudar a vivir no para ayudar a morir si la gente tiene que morir morirá pero nosotros estamos para lo otro no nos hagan no nos lleven por el camino que yo recuerdo el sendero luminoso del doctor Montes etcétera que llegabas a urgencias y estabas en el tanatorio al día siguiente y resulta que te habías torcido un tobillo es decir la arbitrariedad que se ve venir en la ley de eutanasia es contraria a cualquier ley moral desde luego por supuesto a la moral católica que por desgracia ni los obispos se saben y luego algo que es de sentido común hombre que no lo pueden hacer es decir que todos llegaremos a una edad en que habrá algún médico que no puede tener derecho de vida o muerte sobre nuestra vida una cosa es el testamento vital que es conveniente que lo hagamos es conveniente que en los cuidados paliativos haya medios pero hombre esto de la eutanasia es otra cosa que es jugar a dioses otra vez como siempre con el comunismo totalmente y que además en países de nuestro entorno en Europa donde la regulación legal de la eutanasia ya se introdujo hace años podemos ver a qué deriva cuál es el desarrollo de esta normativa podemos ver claramente que no mentimos cuando estamos advirtiendo lo que se nos viene encima y sobre todo para la población para el sector de la población a quienes más debemos que son las personas de mayor edad los que han construido España con muchísimo esfuerzo y a quienes tanto tanto le debemos y tan poco respeto hay en esta sociedad o por parte de algunos partidos especialmente donde inicialmente se introduce la eutanasia como está ocurriendo en España y ocurrió en esos países para supuestamente facilitar una muerte digna a personas que están con graves sufrimientos que son los cuatro casos que nos ponen siempre para intentar vestir con algo de bondad lo que es crudamente muerte asistida y que te ponga la inyección el Estado ha derivado a fecha de hoy a una reforma legislativa que está en marcha para que esa eutanasia se pueda aplicar a quienes soliciten esa muerte por el Estado por soledad y es a lo que estamos abocando porque tengamos en cuenta que es cuestión de naturaleza conforme vamos creciendo y vamos cumpliendo mayor edad lo natural es que las personas mayores estén en una situación de mayor vulnerabilidad se sientan más frágiles han perdido la fortaleza que es propia el impulso que es propio de la juventud y cuando más vulnerables se sienten si la única salida que la sociedad y el Estado a través del legislador que hoy lo que tenemos es un Congreso secuestrado si la única salida que les ofrecen es la muerte es la salida a la que se van a coger porque se van a sentir como una carga respecto a sus familias porque ese es el mensaje que le estamos trasladando que hoy vamos a trasladar desde el Congreso las personas mayores son una carga para la sociedad y por tanto la única salida que tienen que tener es la muerte la muerte proporcionada por el Estado a través de la inyección letal es algo tremendo y con 70.000 muertos en mitad de una guerra que es la que están librando los españoles no los políticos porque en mi bienestar no se ha visto mermado en absoluto lo digo en primera persona como política mientras el PSOE y Podemos están vetando en el Congreso iniciativas de Vox como por ejemplo que sea el Estado quien financie 100% las mascarillas no ya digo rebajar el IVA que finalmente se ha rebajado y solo para las quirúrgicas que el Estado financie 100% un producto de primera necesidad para familias que hoy están teniendo que elegir entre leche o mascarillas nos lo vetan y sin embargo yo Federico cuando llego al Congreso lo que tengo es un puñado de mascarillas gratis a mi disposición que puedo coger libremente cada día esta es la gran incoherencia cuando los españoles no tienen un euro en sus hogares en muchísimos casos porque el Estado les ha prohibido trabajar les ha mandado a la quiebra estamos teniendo suicidios de hosteleros mientras tenemos al Congreso de las focas que se aplauden es que el día que se aprobaron los presupuestos generales del Estado y que estaban aplaudiéndose como focas con la ministra a la cabeza y el señor Sánchez teníamos el suicidio de un hostelero en Valladolid esta es la distancia cada vez más infinita que hay entre el Congreso y la calle y frente a ello pues verdaderamente yo lo que veo es que por parte de los medios de comunicación con la enorme responsabilidad que hoy tienen encima al igual que el Poder Judicial no se está haciendo cargo y no siempre se está cumpliendo ese deber de información veraz que es el que pesa sobre nuestros medios de comunicación bueno, a ver yo, bueno este tema me parece dramático y luego si podemos pero me gustaría volver al inicio de vuestra conversación con el tema de las denuncias de la pandemia que tiene que resolver el Supremo y que efectivamente parece que además que puede ser antes de Navidad si son malas será o el día de la lotería o el de los santos inocentes que es la tradición pero será Navidad sí, efectivamente yo hay me ha dicho Federico que siempre ellos escudan en el tema de si sabían o no sabían pero objetivamente hay responsabilidades al margen de que usted sepa o no sepa que sabía pero aunque no supiera sabe y hay responsabilidades ha mencionado Macarena el asunto por ejemplo de un promotor o de un particular que es zona de vivienda pero cualquiera que sea miembro de un consejo de administración hoy incurren unas responsabilidades personales y penales de primer orden con lo cual como un gobierno y yo sin tener conocimientos legales y por eso quería preguntarte sí que veo dos aspectos que en mi cabeza no cabe que puedan ser apartados y que se pueda decidir que aquello no se investiga uno es el tema de la protección a los funcionarios públicos es decir al personal sanitario y a las fuerzas de seguridad que tuvieron que hacer frente a esto sin el material debido es que eso está ni siquiera los farmacéuticos que es un sector particular no tenían mascarillas para ellos en Madrid han muerto ocho farmacéuticos porque no tenían y vi la ausencia y la escasez de mascarillas es que las leyes españolas obligan a que cualquier empresario o la administración dote a sus trabajadores de las condiciones de trabajo necesarias para mantener su salud y cumplir su trabajo y luego está el tema que lo han mencionado que a mí siempre me ha escandalizado mucho me parece uno de los grandes escándalos de la pandemia el de las residencias que conseguimos criminalizarlas y de repente el foco estaba en las residencias como si fueran un sector incapaz de abordar y el asunto es muy sencillo una residencia de ancianos no es un centro hospitalario ni es un centro sanitario si a un colegio mayor o a un campamento de verano le hubiese afectado una pandemia de este tipo a otra nadie se le ocurre que tiene que blindarse y buscarse la vida esa gente tiene que ser desplazada a hospitales y si la situación no lo permite tendrá usted que desplazar a médicos y a personal sanitario a las residencias para afrontar el asunto no dejarlos abandonados como si fuera cierran las puertas de la residencia allá se apaña usted y por cierto cada muerto su responsabilidad no sé yo creo que ninguno de estos dos aspectos pueden eludirse pueden eludir una investigación una investigación judicial no sé como lo veis Julián porque es importantísimo y yo como abogado del estado es la parte que te aseguro que estoy muy detrás y que lo estoy tanto en el proceso penal como en el congreso de los diputados a través de la comisión de investigación que hemos solicitado y que espero que nos apoyen tanto el partido popular como ciudadanos en esa petición y es la investigación de las contrataciones que es que en mitad de una pandemia se adjudicaron a dedo más de mil millones de euros a empresas que no tenían experiencia previa en exportación importación de material sanitario que no tenían trabajadores que tenían sedes fantasma casualmente en Cataluña las que fueron destinatarias de las mayores adjudicaciones la de San Cugat del Valle los famosos chinos de San Cugat que todo el mundo sabe la Sangay y San Cugat o sea que es una cosa un sinvergüenza típico había también para que no se diga de solo Cataluña había un jeta de Zaragoza pero cuya sede fiscal era San Marino que es donde tiene montado el chiringuito la señora del astronauta Duque o sea es que pero es verdad que la gente que lo recibió lo recibió porque eran del PSOE o similares absolutamente afines entonces para mí y te lo repito como abogado del Estado el rastro del dinero siempre ha sido el hilo del que he tirado para mis investigaciones y posteriormente judicialización de actuaciones para la defensa del erario público y esto es lo mismo que voy a aplicar y que estamos aplicando ahora y en todas las vías que nos sea posible activar ya hemos interpuesto querella y que es una de las querellas que tiene que resolver el Tribunal Supremo y también lo hemos activado en el Congreso de los Diputados a través de una petición de comisión de investigación pero lo que no se entiende es que se cubra con un absoluto manto de silencio y un archivo al límine sin las más elementales diligencias de investigación pero como nos ha ocurrido con la famosa entrada de la amiga del señor Ávalos en Barajas que se ha archivado la denuncia que interpusimos y querella ante el Tribunal Supremo sin ni siquiera pedir el visionado de las grabaciones en el aeropuerto de Barajas es cierto que el Tribunal Supremo al menos reconoce en el auto de archivo que se mintió que estaba ilegalmente totalmente así que no lo averigua efectivamente don Federico dice no, no es que vamos a dejarnos no hace falta ver el visionado de las cámaras para saber que en las cinco versiones que se dieron por parte de los distintos ministros especialmente el infame ministro del interior y el señor Ávalos mintieron y que no pudo estar en la sala VIP sin entrar en territorio español bueno pues pues pese a ello lo que se nos dice es que se tiene que exigir responsabilidad política y que no hay responsabilidad criminal pues hemos pedido una reprobación del sendos ministros en el Congreso de los Diputados bueno me llega en estos momentos una noticia que es bueno no digo que me sorprenda porque por eso he escrito este libro porque estamos de cabeza vamos pero de cabeza a un régimen comunista no un gobierno social comunista básicamente comunista que ya lo tenemos sino un régimen la Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto una investigación por el chat de los militares retirados porque figuraban mensajes de altos mandos del ejército retirados donde comillas vierten manifestaciones totalmente contrarias al orden constitucional haciendo alusiones veladas a un pronunciamiento militar cierro comillas solo aclaro dos cosas todo este gobierno no deja de hacer manifestaciones contra la constitución desde proclamar que estamos en una crisis constituyente que eso es abrir un golpe de estado porque que yo sepa no hemos sido llamados a ningún proceso constituyente ni a las cortes para crear una nueva constitución y además los socios del gobierno desde Otegi a Pablo Iglesias todos los días se ciscan en la constitución en el congreso donde tiene que aguantarlos esta señora se dice que vienen a democratizarnos los de la pistola esos los que va a besuquear pero esto esto demuestra que no tienen límites esto es una vergüenza esto es una vergüenza desde el punto de vista de democracia y desde el punto de vista técnico jurídico que fiscalía la fiscalía provincial de Madrid se haya atrevido a abrir una investigación por un chat privado con manifestaciones que con desde luego los chats privados son chats privados y a ver quien aguanta que le revisen su teléfono móvil a ver quien lo aguanta la azotaría está a sangrar efectivamente Federico claro pero es que en manifestaciones públicas hemos visto como llaman a tirar a los tiburones a los borbones bueno Irene Montero Irene Montero pero bueno las visitas con Dinamita efectivamente en realidad esto se hace pues para que no hablemos de la ley de educación y la ley de eutanasia no no se hace para amedrentar Julián para amedrentar se podrá querer asustar se quiere asustar tenemos un gran hermano y como está diciendo Federico o sea esto es comunismo puro y duro un gran hermano ayer vimos a un activista como el señor Antonio Mestre maestre hacer un llamamiento público anunciando un e-mail para que miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y de las fuerzas armadas denunciaran en ese e-mail cualquier signo de extrema derecha que ya saben ustedes a que se refiere con extrema derecha o sea cualquier signo de apoyo a Vox a través de ese e-mail para publicarlo o sea se están buscando chivatos oficiales y ratas y lo digo abiertamente ratas dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y militares que como en todos ámbitos pues los habrá para intentar medrar como los jueces si es que siempre y como la Alemania nazi pero claro y como la Alemania nazi pero hay que decir que esto esto es un acto de prevaricación pero de prevaricación descarada o sea la fiscalía no pagamos el sueldo a la fiscalía ni a la provincial ni a la general no le pagamos el sueldo para que haga propaganda de un gobierno totalitario pero me me he acordado ahora de como ascendió el famoso ministro Bermejo que era fiscal provincial de Madrid y ascendió el día en que metió dos horas en la cárcel a Mariano Rubio yo no tú serías muy jovencita entonces pero yo me acuerdo perfectamente yo no me lo podía creer estaba yo entonces criando al mío mayor y estaba pues con el biberón o con el tratando de que no metiera el mil casuchar en el vídeo que al final lo metió y se cargó el vídeo pero bueno entonces yo veo Mariano Rubio entra en la cárcel telediario de las dos Mariano Rubio porque tiene que entrar en la cárcel hay alguna algún peligro grave y tal a las cuatro había salido pero ya había salido en el telediario ascendió que llegó a ministro a ministro furtivo con Garzón que por cierto a Garzón lo echaron por el espionaje de los abogados en el caso Gürtel pero ese espionaje se fragua con el ministro de justicia Bermejo con la ahora fiscal general del estado la íntima de Garzón con el poli favorito de Rubalcaba el JAG que viene de Rubalcaba del ministerio del interior y ahí en esa cacería en Jaén donde abaten a once ciervos que no tenían culpa de nada ahí es donde Garzón organiza esa actividad delictiva que le ha hecho ser expulsado de la carrera judicial pues Bermejo sin sin permiso de caza estaba ahí cazando con su señora bueno ahí empiezan es decir yo no sé pues Macarena tiene mucha experiencia y además como abogado está en los sitios más difíciles el país vasco de Andalucía el crimen y la corrupción ¿cuál es el límite a que pueden llegar? porque estamos ante una situación en la que se habla incluso de que los fiscales se conviertan en jueces de instrucción cuando hay la mitad de fiscales que jueces no está preparado absolutamente nada pero me da la impresión de que serán jueces de instrucción de los casos que le convengan al gobierno como este o se lo inventarán pero esto es Vichinsky esto es una cosa soviética por desgracia pueblos hermanos al español han recorrido el mismo camino que nosotros estamos recorriendo pero lo sorprendente es que a marchas forzadas o sea que el tiempo que en países como Cuba por citar el ejemplo más antiguo Venezuela Nicaragua Bolivia lo hemos visto también en Colombia el tiempo más extenso por ejemplo en Venezuela la degeneración democrática hasta llegar a un régimen dictatorial fue durante 20 años esto es al pueblo venezolano y me da vergüenza hablar delante de ti pero porque eres un gran experto pero Federico o sea es que tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo y la importancia histórica del tiempo que estamos atravesando y de la culpabilidad que están asumiendo algunos bien sea por acción directa bien sea por omisión como es el caso de los magistrados del tribunal constitucional porque lo que estamos viendo es un auténtico asalto a todos cada uno de los contrapoderes que están llamados a limitar al poder ejecutivo por favor para que se produzca un golpe de estado institucional tengamos muy claro que no son necesarios militares que no es necesario derogar expresamente la constitución y que lo que se está haciendo es lo que ya se ha hecho en otros países que nos pueden servir de ejemplo vaciar todas y cada una de las garantías constitucionales a través de leyes habilitantes como la que tomamos en consideración este martes en el congreso que supone asaltar por completo el poder judicial bloqueando su facultad mientras esté en funciones en contra de lo que dice la constitución y en definitiva permitiendo que el poder judicial esté en las sucias manos de los políticos algo que ha permitido y que ha fomentado el bipartidismo tradicional y frente a lo que Vox está por completo enfrente porque ni siquiera queremos que los nombramientos de los jueces se hagan por las asociaciones con todo el respeto y cariño hacia las mismas queremos que la elección sea por los jueces entre los jueces pero por los jueces de manera directa es decir no a través de lo que son eran asociaciones y ahora son agencias de colocaciones por desgracia pero Carmelo como nos estamos yendo de hora es que esta noticia ha saltado que es espeluznante espeluznante aquí ya no se respeta ni a lo militar ni a lo civil ni a lo ni a lo privado ni a lo público aquí no se respeta nada pero tiene derecho a una pregunta antes de irnos a Nubel Anzulé bueno una muy rápida sobre esta noticia y las gracietas que hacía ayer el presidente del gobierno desde el estrado del congreso que parecía que miraba a Vox pero yo creo que miraba a todos pero a la luz de esta noticia como se ve esos supuestos chistes sobre la república bolivariana comunista no se que te refieres a la caricaturización que hizo ayer Sánchez verdad desde la tribuna lo que fue es perpéntico es que con con el dolor que siente íntimamente cualquier persona con un mínimo de decencia que yo lo que digo es si yo estoy con un sentimiento de tristeza profunda con lo que está atravesando España y no tengo responsabilidades de gobierno ¿cómo tiene la poca decencia de mantenerse en el poder con 70.000 muertos mandando a la ruina a España y además con medidas que no son medidas destinadas a luchar contra el coronavirus ni mucho menos sino que antes al contrario como están denunciando todos y cada uno de los sectores económicos el sector de la hostelería el sector del ocio nocturno agencias de viaje todos sector de la educación es que por favor permítanos vivir en libertad si es lo único que están reclamando no están reclamando otra cosa vemos a un presidente del gobierno crecido chulesco soberbio que yo con todo el respeto del mundo cada vez que engancha al señor Casado es que lo destroza es que yo que estoy en la misma fila lo que siempre me dan son unas ganas me despierta una ternura y unas ganas de acercarme a abrazarle porque es que lo revienta entonces con el señor Sánchez o espabilamos y tenemos claro que a este presidente solo se le combate punto primero con una unión absoluta centrándonos en lo importante y teniendo claro quién es el enemigo teniendo muy claro quién es el enemigo y en segundo lugar con una oposición frontal que no significa crispación no significa extremismo Vox no es extremo ni mucho menos por supuesto no somos extrema derecha no somos extremos somos firmes y contundentes y lo que estamos es en contra de un consenso progre en el que han participado incluido el partido popular y por supuesto está entregado ciudadanos que no es acorde con las necesidades reales de la calle bueno hay aparte de Nugula porque hay hay muchísimas llamadas de oyentes y eso que ahora estará entrando el gremio militar que el gremio militar como se está acostumbrado a madrugar y una vez jubilado está escuchando en radio a ver qué hacemos hoy si nos levantamos hoy o esperamos al cuartel de la montaña en fin Rosana Nuguela Anzulé sí Nuguela Anzulé os recuerdo por cierto que la información que estamos dando la está publicando en exclusiva Libertad Digital Miguel Ángel Pérez y ya la pueden leer en su versión ampliada ¿no? la fiscalía esa investigación o en su móvil que les llega de inmediato con un clink ahí lo tienen en libertaddigital.com bueno Nuguela Anzulé Macarena no lo necesita siempre que viene se lo decimos porque tiene un pelazo ya quisiera la moños pero hay muchas personas que sí que la caída del cabello bueno pues es una constante y además da igual que sea otoño primavera invierno el pelo se cae se cae y nunca se queda en su sitio ¿no? bueno ahí está Nuguela Anzulé que es el número uno en el mercado ese champú anticaída y luego tenemos las ampollas anticaída de Nuguela Anzulé para esas zonas concretas específicas las entradas que siempre nos dan verdad más problema puede ser un pack perfecto para estas navidades un regalo estupendo y por qué no pueden acudir a la farmacia Leonor Mesa Martínez en la calle Cruz número 14 en Mogón en Jaén porque allí tienen todos los productos de Nuguela Anzulé Federico bueno y vamos a ver Rubén Fernández ¿por dónde van los oyentes? ¿qué preguntas le hacen a Macarena Olona? pues desde la Macarena de los del Río no veíamos un éxito similar de una Macarena sus intervenciones son pegadizas para nuestros oyentes que cansados de hacer penitencia le han dejado unas cuantas peticiones a la esperanza Macarena de Vox después de publicidad nuestros oyentes preguntan y piden a Macarena Olona es la mañana de Federico es radio Bueno Rubén empecemos con las preguntas hay que decir que no es la Virgen Macarena o sea que es Macarena Olona en todo caso iríamos hacia Agustina de Aragón más en otra línea cívico combativa pero en fin pero luego además salirlo de las preguntas hay una cosita que se nos ha quedado trasconejada que no os quería comentar pero vamos con ellas Si sometemos a un tercer grado a Macarena Olona esto es lo que le preguntan y le piden a nuestros oyentes Mi sentimiento ahora mismo es que estoy muy preocupado por la posibilidad de que puedan legalizar a Vox en Vox estáis preocupados existe esa posibilidad En referencia a la encuesta que publicó ayer GAT3 la cual les daba desgraciadamente 41 diputados y con este número no podrían presentar recursos de inconstitucionalidad así que quería saber qué opinión tienen respecto a esto y cómo van a afrontar que la promiscuidad del PP tanto moral como estratégica pues no tenga consecuencias electorales En lugar de esa postura un poco estridente de ilegalización de partidos no sería mucho más práctico cambio de la ley electoral cada español un voto Quería preguntar a doña Macarena Olona ¿Qué otras vías además del Tribunal Constitucional y los tribunales en general exploran para denunciar las maniobras de este gobierno socialcomunista dictatorial que estamos sufriendo? Mi pregunta es sobre tu opinión en la tardanza del Tribunal Constitucional ante el primer recurso de inconstitucionalidad sobre el estado de alarma Por favor señora Olona denuncien en Europa denuncien en Europa cada cosa cada cosa que hace este gobierno De Macarena por favor vengan más por Cataluña no solo a Barcelona Por favor Macarena más pedagogía tenemos que estar en la calle Tú que estás cerca de Santiago dile por favor que una tallita más de chaqueta tampoco le vendría mal Uy perdería el favor de los gays lo tienen como icono gay a mí me gusta apretado decía el otro Bueno vamos allá esto ya son como a la diestra de Dios Padre la madre del Hijo de Dios en fin pero aparte digamos de estas cuestiones de orden teológico hay dos cuestiones básicas primero digamos la preocupación que además viendo a Balti Garzón que es el ministro de Justicia y compañía dice bueno es evidente que han creado el cordón sanitario contra Vox que se vio en la moción de censura pero que antes fue contra Ciudadanos que se ha olvidado Inés de cuando le echaban lejía por donde pasaba y que antes era contra el Partido Popular que fue el pacto del TINED si es que parece mentira que crean que se van a librar ellos sería Vox el primero pero aparte de esa cuestión antes había una cosa que se nos había pasado en la tertulia que quería señalar Macri y vamos con las respuestas Visto Sí porque además vais a poner a prueba mi memoria de opositora para intentar contestar todas las preguntas que nos han formulado el rodillo que estamos denunciando y el secuestro que yo personalmente denuncio del Congreso de los Diputados se ve en cuestiones tales como la que acaba de ocurrir en el día de ayer don Federico y es que para esta reforma del Consejo General del Poder Judicial que supone un auténtico asalto y la pérdida de la independencia de nuestros magistrados a través de su órgano de gobierno Partido Socialista y Podemos registraron el día de ayer una petición de tramitación de urgencia lo que permitirá que esta reforma vea la luz en un plazo de dos meses sustrayendo el necesario debate parlamentario sustrayendo que puedan intervenir los colectivos de interés esto es un asalto en toda regla y lo que estamos viendo es que los golpes de Estado y los asaltos al Congreso de los Diputados hoy ya no se practican con pistola no les hace falta en cuanto a las preguntas que han formulado primero todo mi cariño a Cataluña todos y cada uno de los días pero además anuncio mañana estaré en Sabadell para acompañar a nuestra gloriosa Policía Nacional en el 30 aniversario del execrable atentado cometido por la organización terrorista ETA que se celebra mañana el acto de homenaje a nuestros seis agentes caídos y más de 11 heridos y legalización fue precisamente las páginas de ABC donde yo concedí una entrevista acto seguido de ser nombrada la fiscal general del Estado la indigna Dolores Delgado y el titular fue muy claro nosotros no estamos preocupados por la ilegalización de Vox pero tengo muy claro que desde que se nombró a Dolores Delgado fiscal general del Estado en la agenda de este gobierno socialcomunista como es propio del comunismo está la eliminación del disidente aquí el enemigo es Vox porque es el único que está plantando cara de manera frontal a este gobierno y por supuesto que la ilegalización de Vox está en su agenda si consiguen asaltar por completo el poder judicial haciéndose con los jueces y magistrados lo que hoy es una hipótesis pues desde luego podrá acabar con un resultado que lo que no va a impedir es que los más de desde luego hoy cuatro millones de españoles porque casi cuatro millones nos otorgaron su confianza en noviembre de 2019 o ya son muchísimos millones más no va a conseguir que se apague esa voz y desde luego seguiremos dando la batalla en cuanto al retraso del Tribunal Constitucional es una indignidad lo que están haciendo los magistrados del Tribunal Constitucional y yo tuve la oportunidad de denunciarlo este martes a las puertas acompañando a esos españoles anónimos que se están concentrando de manera pacífica para decirle al Tribunal Constitucional que está en juego nuestra libertad y para darle su apoyo frente a las presiones políticas el Partido Popular presiona al Tribunal Constitucional el Partido Socialista presiona al Tribunal Constitucional Podemos presiona al Tribunal Constitucional Vox solo le pide que cumpla con su obligación con su obligación constitucional que es resolver hemos interpuesto 11 recursos de inconstitucionalidad en estos 12 meses a los que se suma el nuevo recurso que vamos a interponer cuando se apruebe la reforma legislativa que va a permitir el asalto al Poder Judicial 12 recursos en 12 meses el único partido como digo y repito que está haciendo frente de manera contundente a este cambio de régimen porque no es época de cambio es un cambio de época lo que estamos viviendo histórica en España que aniquila el régimen constitucional de 1978 y nos adentra a una noche oscura que está haciendo que perdamos no solamente nuestro presente sino además nuestro futuro teniendo la vista en el retrovisor es decir tenemos a un presidente del gobierno que dice que ETA ya no existe y que la derecha está empeñada en hablar de ETA no existe pero le da el pésame a un ETA efectivamente un ETA se ha suicidado pero a Franco sí que lo vimos si se suicidó un ETA y qué pena más grande don Federico ETA ya no existe pero al general Franco lo vimos tomando un café ayer por la Gran Vía por esto es por lo que nos tienen ocupados efectivamente militares retirados de la vida estaba ahí comentando que no mola que no estaba esto maduro efectivamente cuando le llamaban Miss Canarias porque no se decidía nunca a ir al golpe porque pensaba que era la guerra civil y ganarla sería complicado como efectivamente pasó realmente ha sido si lo pensamos ha sido un año muy productivo para el gobierno nos vamos a navidades y decimos que están a punto de resolver de torcer la independencia judicial una ley de eutanasia que hoy veremos donde no voy a redondar los argumentos como he visto antes y la famosa ley de educación que es la eutanasia de la educación pública acaban el año con tres ases importantes le ha quedado los medios le ha quedado la casa real pero bueno pero lo tienen para la primavera todo por método de urgencia y sin escuchar a los colectivos afectados que tampoco iba a cambiar nada pero te da una idea de la democracia sí, claro la democracia es que la gente puede al menos quejarse eso es al menos quejarse si no te dice mandar por lo menos quejarse bueno si alguien Macarena y además ahí lo conocerá eso puede ser Teodoro o alguien así dice Macarena mira para hacer las paces ya no pisotees la sangre te voy a mandar un jamón de guijuelo no eso no es de guijuelo no es denominación guijuelo falso es denominación de origen guijuelo falso tiene que ser denominación de origen protegida guijuelo DOP denominación de origen protegida guijuelo todo lo demás dice no esto es ibérico pero como va a haber tantos jamones con tan pocos cerdos eso es imposible que hay mucha estafa denominación de origen protegida guijuelo que es la cuna del ibérico y en el corte inglés sería que le podemos recetar a Macarena y su familia bueno pues en el corte inglés tenemos una tarifa plana de envíos el corte inglés plus que solamente por 19,90 euros al año recibes tus pedidos en dos horas y cuando quieras desde hoy hasta el 20 de diciembre bueno te traen miles de ofertas moda deportes belleza juguetes alimentación hogar electrónica electrodomésticos y un 40% en moda infantil de neck and neck goco name it only y también un 30% en marcas de lencería como chantel y passionata y un 20% también de descuento en marcas de moda como woman el corte inglés y el oji así que una tarifa plana el corte inglés plus la puedes contratar ya y disfrutar desde hoy hasta el día 20 de todas estas ofertas que te trae los días plus del corte inglés bueno pues muchas gracias Julián felices pascuas quedéis convocados felices fiestas a todos Carmelo estamos en casa si nosotros nos vemos por aquí y sobre todo bueno Macarena felicísimas pascuas a ti a toda la gente buena de Vox que la mayoría es buena gente la prueba es que los persiguen si fueran malos estarían bien porque mandan los malos estarían protegidos estarían persiguiendo ellos exactamente y nada pues a seguir adelante no importa los que seamos ni nuestra situación hay que seguir adelante y es lo que por supuesto que vamos a hacer felices pascuas felices fiestas vamos a hacer una pausita y vamos con esta noticia que les sacamos en exclusiva ya que ahora resulta que la policía y la guardia civil y la fiscalía están para investigar chats privados donde se viertan alusiones a un golpe de estado el que estamos sufriendo no no el que un señor pasado de copas incitado por un por un sujeto despreciable por un topo rata múrido hamster lo que quieran ustedes de julio el rojo el alacrano es decir el que le llevaba el bolso a la que fuera ministra de defensa que en paz descanse Carmen Chacón pues consiguió para qué lo contamos aquí lo hemos contado en libertad digital para que el manifiesto de 171 altos oficiales 100 generales del ejército español pasara como una cosa loca de chats de militares borrachos jubilados no el manifiesto de 100 generales españoles vale 20 veces más que 100 diputados del PSOE y es la prueba de que hay gente que todavía hace gala de de lo que juró defender con su vida que es la nación y la constitución y por supuesto que estaremos defendiendo a los militares y a los civiles que creemos en eso y por supuesto contra esta maldita fiscalía que tiene una actuación criminal no podíamos esperar otra cosa de la novia del abogado del narco pero el único país donde la novia del abogado del narco Maduro es la que manda la fiscalía es España esto no pasa ni en Bolivia ni en Cabo Verde esto por no pasar no pasa ni en Venezuela y está pasando aquí es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos con Pablo Polvorinos muy brevemente porque bueno y Macarena Olona ha roto la pana como suele decirse pero esa noticia que hemos dado de la fiscalía provincial de Madrid de la fiscalía soviética hay que decir de Madrid es peluznante conviene recordarla para los que se incorporan ahora a nuestra sintonía si la fiscalía provincial de Madrid incó a diligencias para investigar el contenido de aquellas conversaciones de aquel grupo de whatsapp denominado el chat de la decimonovena del aire de los militares retirados bueno en el mismo a juicio de la fiscalía figuraban mensajes de altos mandos del ejército retirados chat privado conviene recordarlo la primera vez que la fiscalía entra en un chat privado donde dice la fiscalía vierten manifestaciones totalmente contrarias al orden constitucional haciendo alusiones veladas a un pronunciamiento militar hay que decir que estos militares muchos de ellos llevan 40 años 40 años se dice pronto retirados y también te digo Federico que con respecto a esto la fiscalía lo investiga todos podemos sospechar exactamente por qué pero los los juristas dicen que tiene más bien esto poco recorrido muy poco recorrido pero el problema no es el recorrido es el impacto mediático el impacto que tiene de que todos los militares son golpistas excepto los de Venezuela como son narcotraficantes son amigos tenemos una mañana de programación en las televisiones con esto Federico apasionante ya te puedes imaginar pues vamos a dar otra porque hemos hablado Isabel González hemos hablado con Zarzuela a propósito de esa historia de ese bulo que ha vehiculado yo creo que el CNI porque viene por Pablo Iglesias que es el que manda ahora allí a través de un diario separatista catalán efectivamente que a Juan Carlos le había dado tenía el virus le había dado un paradiso que va una semana ingresado por COVID en Agudábil Federico pues efectivamente en Casa Real ni siquiera sabían la noticia y no le daban crédito a la información es lo que nos ha dicho el director de comunicación que no tenía ningún conocimiento de que así fuera y parece ser también además que no va a venir a España está mandando comunicados en teoría a sus amigos entre ellos bueno la persona que está escribiendo su biografía imagino novelada que es Carlos Herrera y Antena 3 al programa Espejo Público diciendo que debido a que es persona de riesgo no va a venir a España estas fiestas lo que es de riesgo es la institución con su llegada así que es institución de riesgo de riesgo me refiero por COVID no no yo digo de riesgo porque este pone en riesgo muchas cosas pero nosotros ahora en la crónica rosa Federico tenemos que hablar de más comunicados de Esther Doña que se ha pronunciado y tenemos una exclusiva relacionada con Kiko Rivera que ha fichado bueno eso ya lo dijimos por universal pero tenemos más datos de lo que va a ocurrir porque entonces era solo una canción pero Dani Carande tiene mucha más información al respecto que me dices si si es que estamos que lo tiramos enseguida es que lo que pasa pasa por aquí y si no no pasa